muy buenas tardes amigos amigas familiares clientes tribu les agradezco mucho por estar aquí una tarde especial que queremos que quede marcada en sus corazones hacer un pequeño alto en esta ajetreada vida y reconectar con nosotros fortalecer nuestra energía y sobre todo nuestra esperanza hoy propongo comencemos una nueva pandemia en el mundo una pandemia de esperanza yo deseo y Radiate More desea que cada uno de ustedes pueda vivir con facilidad vivir sin sufrimiento y que todo lo que decidas hacer sea para el mejor y más alto bien hoy es una tarde mágica y además a mí en lo particular de esta época del año me encanta a mí en lo personal me gusta cerrar ciclos ver hacia atrás los logros los fracasos elevar el nivel de conciencia para poder seguir aprendiendo creciendo y progresando y de esta manera diseñar un mejor futuro para mí las personas remarcables los líderes remarcables no nacen por accidente nacen por diseño no sé si alguna vez ustedes han jugado dados pero cuando uno juega dados cada vez que tiras los dados cada vez que tiran los dados es una nueva oportunidad es momento de recoger los dados y volver a tirarlos cierro un ciclo cierra un ciclo este 2021 y comienza un nuevo ciclo ¿verdad? tira los dados nuevamente es una nueva oportunidad ya no podemos hacer nada por lo que pasó más que aprender es una buena idea que te des tiempo para aprender y definir con base a tus aprendizajes cuáles serán tus nuevos factores críticos de éxito es decir, si aplicas lo que aprendiste durante todo este año o los últimos 24 meses que han sido sumamente retadores ¿qué podría pasar con tu vida este 2022? ¿verdad? aplicar lo que aprendimos dentro de tu proceso de reflexión personal y con la intención de crear un 2022 extraordinario te invito a elevar tu nivel de conciencia hagamos una breve reflexión y toma nota en este momento de lo que pase por tu mente ¿qué es lo realmente importante para ti en este momento en tu vida? ¿en qué área de tu vida necesitas poner más atención y esfuerzo? eso es algo que a cada uno de nosotros nos corresponde resolver ¿qué miedo o situación hoy tengo que enfrentar en este momento que he venido postergando y evitando y que sé que si la enfrento muchas otras cosas podrían cambiar en mi vida ¿estoy dando lo mejor de mí en este momento? ¿estoy dando lo mejor de mí en este momento? encontrar un significado a lo que haces es más importante que nunca ¿por qué estamos aquí? ¿por qué estás aquí? hoy requerimos todos vivir con un mayor nivel de conciencia de intención y de acción ¿cuál es tu intención para este 2021? ¿por qué estás aquí? brindarle un significado a tu vida todos tenemos que en algún momento definir por qué vale la pena amar o luchar en nuestras vidas ¿por qué estás aquí? ¿cuál es tu intención? mi intención para este 2022 es provocar un mayor contagio de esperanza en el mundo y sé que eso solo no es factible sé que todo entre todos lo podemos lograr debemos de mantener nuestra energía y nuestra esperanza viva si estás de acuerdo conmigo levanta la mano y di yo porque si no tienes la energía vital para seguir adelante y no tienes la esperanza todo lo demás está perdido este ha sido un año sumamente retador para cada uno de nosotros problemas problemas de salud pérdidas de seres queridos falta de trabajo ansiedad frustración depresión falta de conexión con la gente que amamos y queremos en nuestro día a día para muchas personas la esperanza se ha perdido y cuando la esperanza se pierde nos sentimos con impotencia con desesperación con frustración con dolor sí ha sido un año difícil y por eso honro a cada uno de ustedes a sus amigos a sus familias a sus equipos de trabajo por todo lo que han vivido y puedan estar sintiendo en este momento les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes también es cierto que dentro de este retador contexto que estamos viviendo he visto que a muchas personas les está yendo muy bien he visto a personas brillar más que nunca he visto a empresas alcanzar resultados mágicos resultados extraordinarios y si ese es tu caso te felicito por esto y tu responsabilidad es aún más grande ayudar a otras personas a encontrar el camino soy un gran creyente que la suma de nuestras acciones son las que hacen la diferencia lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestro día a día claro que importa son nuestras decisiones no nuestras condiciones las que van a determinar nuestro destino hoy necesitamos de un mayor despertar de conciencia colectivo necesitamos actuar en unidad unidad comenzando por ti unidad contigo mismo vivir en unidad de vida con congruencia estar bien con nosotros mismos para así poder dar lo mejor de nosotros por los demás vivamos y promovamos la unidad vivamos y promovamos la unidad en el mundo para poder vencer la división que se ha venido creando este 2021 me siento muy orgulloso de todo lo que hemos logrado en Iroa The Eight More y de lo que he logrado también en lo personal doy gracias por tantas cosas maravillosas este año me siento dichoso por todo lo logrado y me siento retado por todo lo que aún tenemos por hacer tengo fe tengo fe que lo mejor está por venir este año al inicio del año hubo un momento mágico con el querido Marco y todo el equipo de Iroa The Eight More donde tuvimos la iluminación de redefinir el propósito central de nuestra organización crear el mayor despertar de lo posible en el mundo y este propósito hoy nos reta y nos inspira a levantarnos todos los días con entusiasmo este fue un año record para Iroa The Eight More en muchos aspectos el número de personas impactadas en nuestras conferencias y talleres en nuestros procesos de coaching en la gente beneficiada a través de Inmune al Caos un año mágico sin duda un año de importantes avances y grandes aprendizajes un año donde realmente reforzamos este gran principio que enseñamos continuamente no se trata de perfección se trata de progreso aún cuando parecía imposible llegamos hasta aquí y después de 90 episodios semanales de Inmune al Caos 100 personas a prueba de burnout en nuestros procesos avanzados de alto rendimiento 250 personas que disfrutaron de nuestro entrenamiento intensivo virtual más de 2 millones de personas que consumieron nuestros contenidos digitales más de 50 escenarios presenciales y virtuales para nuestras conferencias y talleres más de 50 empresas diferentes con las que trabajamos en el año 65 personas que recibieron apoyo vía Irradiq Hub más de 25 países alcanzados hoy celebramos en grande todos los momentos que vivimos juntos como tribu porque durante todo este camino nos reímos reflexionamos aprendimos intercambiamos perspectivas y nos conocimos más y también compartimos con gente que nos entrega un pedazo de su corazón y de su sabiduría cada semana por ser parte de esta historia gracias tribu gracias equipo gracias 2021 deseamos que todo lo bueno te siga te encuentre te abrace y se quede contigo tribu somos y en tribu vamos hacia este 2022 gracias gracias de verdad tribu por la confianza gracias a nuestras familias gracias a nuestros clientes por confiar en nosotros y esto tiene que continuar este 2022 como comenté nuestra intención es iniciar una pandemia de esperanza un contagio de esperanza y esto nos involucra a cada uno de nosotros y te quiero retar a que tu intención de este año sea contagiar más esperanza en tu entorno este es el momento y es el ahora ahora bien como generamos más esperanza me encantó todo lo que nos vino a compartir Alejandro primero hay que entender que es la esperanza la esperanza es la confianza de hacer una cosa o que se logre algo que uno desea la esperanza es desear que algo suceda la fe es creer que va a suceder y la valentía es hacer que suceda mi propuesta para ti es sencilla y es la siguiente si hoy te sientes con dolor con furia con impotencia estás viviendo con frustración estás sin esperanza en tu vida quiero que comiences a hacer una cosa sí una cosa en todos los estudios que hay avanzados de psicología la mejor forma de pasar de la desesperanza a la esperanza de la impotencia a crear un nuevo a crear un mundo nuevo de posibilidades es tomando acción es tomando acción entonces quiero que hoy comiences a elevar tu nivel de esperanza haciendo una sola cosa o bien reforzando lo que ya vienes haciendo como cario como rey como toda esta gente mágica que hoy has conocido hoy comienza a elevar tu nivel de esperanza haciendo una sola cosa y un un unidades y capacidades cortar el jardín y el de los vecinos lanzar tu nuevo negocio lanzar tu nuevo emprendimiento y dejar de posponer o postergar lo que tú quieras lo que tú quieras toma una acción contundente toma una acción contundente cuando nos sentimos sin esperanza nuestra meta o a la vida de otras personas tu meta es estabilizarte a ti toma acciones contundentes cambia de perspectiva cuando te estabilizas a ti mantendrás ese sentimiento de eficacia de logro de confianza tu confianza va a comenzar a brotar nuevamente y eso es lo que necesitamos detrás de la esperanza está la confianza y te vas a dar cuenta que puedes hacer cosas que tu familia tu trabajo tu comunidad tu país que el mundo necesita de ti nadie puede hacerlo todo pero todos pueden hacer algo y como dirían hace un par de años papo social en forma de virus que nos dejó secos jodo cambió todo sabías que en un abrazo puede haber más gérmenes que en un alcantarillo carita a mis brazos pero carra así que decidí que no me toquen nunca más es que uno ya no sabe por dónde te puede venir el peligro que lo hay estamos todos aterrados Rusia el Brexit el Bitcoin nuestro dinero está inseguro yo no lo veo bueno tío es mi dinero estás seguro no me cío un pelo vale es tu dinero al poco me llegó un dato que decía que ducharse todos los días no es bueno es raro se te queda el cuerpo desprotegido vaya así que nada de ducha que es tu carra que cochino que no es patato cande que por ahí no paso cande se vuelve a salir y vuelven los riesgos pero mira quien está aquí que uno no sabe cómo puede acabar y si te roban un riñón monta aquí dos para mi colega y para mi que ahora vuelve así que ya no se y lo peor la tecnología no se escucha es un hecho así que he dejado de conectarme con el mundo salir de vacaciones para qué para que te ocupen la casa enamorarte te puede romper el corazón los amigos pasábamos por aquí vamos a ver a carra que se invita la comida que te encanta está ahí para tentarte reír y las arrugas y el megavatio ahora te deja tieso así que he decidido quitarme de todo por eso no voy a celebrar la navidad no sea que de un alegrón la palme vivir acojona un volcán construye al mismo tiempo que destruye mis viñas están en ceniza volcánica forma parte de lo que somos está en nuestra casa me siento muy orgullosa de cómo nos cuidamos son 6.000 personas fuera de casa quien tiene un lugar que ofrecer lo ha ofrecido he sentido miedo pero también el impulso de continuar porque quiero porque creo que es importante y porque porque la vida sí sabías que el sol mejora la salud socializar te hace bien por conectar hablas con extraños y oye que dejan de serlo así que he vuelto a compartir he vuelto a la ducha por cierto y con eso han vuelto las amigas y que me rompan el corazón que para recoger los pedazos siempre están los amigos me he mandado un mensaje a mí mismo para recordarme que vuelva a creer en las personas ah y que llame a la tía Conchi vuelvo a todo lo que me gusta que no se despide miseria por aquí pero hay algo que no se me va de la cabeza una cosilla que tengo ahí lo que más me acojona es que se nos olvide que vivir es acojonante que lindo ¿no? vivir es acojonante lo que lo que hoy tienes lo que hoy tienes en este momento en tu vida es lo que tú has atraído a tu vida por la persona en la que tú te has convertido no sé si te has puesto a pensar pero es mucho más difícil culparte a ti que culpar a los demás es mucho más difícil tomar la responsabilidad que echarle la culpa a otras personas o a las circunstancias hacer cambios en nuestras vidas es una decisión sumamente retadora lo sé y lo he vivido no tienes que cambiar lo que está allá afuera tenemos que cambiar lo que está aquí adentro de nosotros no podemos cambiar las semillas no podemos cambiar la tierra no podemos cambiar el sol no podemos cambiar la lluvia no podemos cambiar la mezcla de las estaciones del año hay que dejar que el milagro de todo lo que está disponible trabaje para nosotros trabaja en ti trabaja en tu filosofía de vida trabaja en tu actitud trabaja en tu responsabilidad trabaja en tu lenguaje trabaja en tu enfoque trabaja en tu comunicación trabaja en tu energía trabaja en tus habilidades si haces todo esto todo va a cambiar para ti hoy quiero honrar muchísimo a mi abuelo a mi abuelo Juan yo nunca tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo Juan solo escucho historias de mi papá sobre mi abuelo lo único que tengo de recuerdo de él que guardo con todo mi corazón es un tren en sus tiempos libres se dedicaba a hacer trenes de madera espectaculares el tren que tengo aquí arriba guardado de mi abuelo lo hizo hace 70 años lo puedes creer pero una de las cosas que más me sorprenden de la historia de mi abuelo es que él manejaba trenes por eso era su hobby hacer trenes y por muchos años trabajó para la compañía de tranvías en México por muchos años eso le dio para vivir muy bien después vinieron cambios compraron la compañía y mi abuelo perdió su empleo y en ese momento se dio cuenta que no había terminado la preparatoria y tenía pues que seguir manteniendo el nivel de vida para sus hijos y se puso a estudiar la preparatoria por ahí de los 40 años de edad y después de esto decidió que quería ser odontólogo entonces se puso a estudiar odontología y terminó su carrera de odontólogo y empezó a ejercer y después de un tiempo de estar ejerciendo llegan unas personas a su consultorio y le dicen ¿usted es el doctor Juan Cenicero? Sí, yo soy el doctor Juan enséñanos su licencia de trabajo aquí está ¿en qué instituto usted estudió en este instituto? Bueno este instituto señor Juan falsificó los papeles este instituto no tiene el permiso para enseñar odontología hemos encontrado todos estos fraudes su licencia no es válida o sea te imaginas ya tus casi 50 años de edad te digan que tu título médico no es válido y mi abuelo Juan imagínense regresó muy triste a su casa habló con su familia diciendo no sé qué voy a hacer ahora y después de meditar y después de pensar qué es lo que tenía que volver qué es lo que tenía que hacer ¿saben qué decidió mi abuelo Juan? volver a estudiar y volverse a meter a la universidad y ahí se inscribió en la UNAM que era una universidad muy reconocida en ese entonces y terminó su carrera y durante esos cuatro o cinco años que estuvo estudiando nuevamente pedía dinero prestado y llevaba una lista tenía un cuaderno iba con los vecinos les pedía un litro de leche porque la pasaron muy mal durante varios años y este cuando terminó su carrera puso su consultorio y volvió a comenzar a trabajar sacó su lista de todo lo que le debía a la gente y se los empezó a pagar y eso lo hizo a él una persona muy exitosa y yo creo amigos que el éxito es algo que nosotros atraemos por la persona en la que nosotros nos convertimos éxito es algo que tú atraes por la persona en la que tú te conviertes éxito es algo que tú atraes volviéndote una persona atractiva éxito no es algo que tú persigues atrapas o corres detrás de él éxito es algo que tú desarrollas algo que en lo que te conviertes tú atraes el éxito en lo que te conviertes como persona es mucho más valioso que lo que recibimos como decía Marco hace un rato tú eres lo que atraes provocas permites en lo que conviertes atraes si tú te vuelves una persona cínica vas a traer el cinismo a tu vida si tú te vuelves una persona cínica vas a traer el cinismo entonces conviértete en una persona que contagia esperanza eso se trata el día de hoy conviértete a partir de hoy una persona que contagia esperanza a los seres humanos como lo decía Alejandro hace un rato a los seres humanos se nos ha otorgado la gracia de poder elegir dicho en otras palabras la rueda del libre albedrío los humanos podemos cambiar la localidad de donde vivimos podemos cambiar de dirección podemos ir al norte al sur al oeste al este hay muchas cosas que si podemos cambiar el arte de enfocarnos en lo que está bajo nuestro control por otra parte no sé si te has puesto a pensar en las alternativas que hoy tienes para ti hay un par de alternativas para ti tú puedes elegir ser solo parte o ser parte de todo el potencial de quien tú pudieras llegar a ser puedes hacer poco para estar simplemente en tu zona de confort y olvidarte de los demás o hacerlo todo intentarlo todo atreverte a más eso es tu decisión insisto nosotros los seres humanos elegimos puedes hacer poco hacer algo o hacer más ser exitoso es una decisión personal la vida nos brinda de posibilidades y es nuestra responsabilidad saber elegir toma poco toma mucho haz algo no hagas nada está bien es tu elección hay un momento mágico en la vida me ha tocado en algunos momentos ese momento mágico en la vida es cuando diseñas tu vida y haces que las cosas sucedan ¿a poco no amigos? si uno es ese momento donde dices yo quiero hacer estos cambios en mi vida diseñas todo eso y de repente cuando las cosas suceden como tú las diseñaste ese es el momento mágico lograr progreso en la dirección que tú quieres que te dé satisfacción y si algo no te satisface entonces dibujas nuevas alternativas y cambias así es pequeñas acciones consistentes grandes transformaciones pequeñas acciones consistentes pueden transformar nuestras vidas ahora bien tienes que considerar lo siguiente si decides tomar algunas responsabilidades en tu vida porque detrás de todo lo que hemos estado hablando el día de hoy está la palabra responsabilidad si tú decides tomar algunas responsabilidades en tu vida entonces ahora tienes que considerar estas responsabilidades y comprometerte yo los invito a no sustituir la disciplina por el arrepentimiento en mi opinión es una pobre elección aunque lo puedes hacer algunas cosas son intercambios pobres en la vida tanto la disciplina como el arrepentimiento son dolores que tenemos que experimentar en nuestra vida levantarte temprano hacer ejercicio tener tus rutinas todo eso es disciplina y no es fácil ¿correcto? nada más nunca no se te olvide jamás que el primero la disciplina su peso es en gramos el segundo el arrepentimiento su peso es en toneladas ¿cuál prefieres? más disciplina en tu vida o arrepentimiento es tu decisión y es tu elección te invito este nuevo año que comienza a soñar en grande creer que se puede contagiémonos de esperanza si estás de acuerdo conmigo levanta la mano y digo como lo dije al inicio si perdemos nuestra energía y nuestra esperanza entonces ¿qué nos queda? comencemos el mayor contagio de esperanza posible comienza hoy tomando una una acción contundente si no sabes por dónde comenzar hey te invito a que ayudes a la fundación de ojos que sienten y ayudes su causa o bien toma cualquier otra acción que esté bien para ti ojos que sienten es una fundación que está en mi corazón conozco a la fundadora a Gina Badenoch desde hace muchos años una mujer mágica una mujer extraordinaria y ha hecho y ha hecho cosas wow simplemente impresionantes en los últimos 13 15 años desde que dio vida esta fundación y para la fundación no ha sido fácil para la fundación ha sido un año sumamente retador muchos cambios transformación y es por eso que hoy queremos brindarle esperanza a la fundación que no dejen de hacer lo que están haciendo porque sabemos que están impactando la vida de muchas personas adelante Ara Llego a ojos que sienten y aquí cambia todo 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 porque lo que menos visible está es la discapacidad visual es otra forma es otro el observador de cómo nos movemos nosotros en este mundo de posibilidades cenas en la oscuridad y ahí está todo todo lo que he aprendido en ojos he aprendido a relacionarme he aprendido a tener confianza en mí mismo he aprendido a tener apertura hacia los demás he sido y soy hoy en día una mejor oferta para mí mismo y para los demás aquí hay como una cascada de posibilidades en todos ojos que sienten ese semanantial donde se van acumulando esas posibilidades valió la pena que valió la pena ese esfuerzo el creer en 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 dicen que para ser torero primero hay que creérselo pero o sea primero hay que parecerlo y después hay que demostrar para ser integrante de ojos que sienten pues tengo que empoderarme y después tengo que demostrarlo qué lindo o sea es es impresionante todo lo que Gina y su equipo ha logrado cuando yo estaba como presidente para Microsoft me vinculé muchísimo con con ojos que sienten ahí es donde me volví parte del patronato y entender más lo que estaba haciendo Gina y en ese proceso conocí a una mujer maravillosa a nuestra querida Alicia su historia es una historia muy linda al igual que las que han escuchado el día de hoy Alicia imagínate que un día se fue a dormir Alicia se quedó dormida y cuando despertó se dio cuenta que era ciega lo puedes creer una enfermedad muy muy extraña y imagínate cómo Alicia se sintió en el momento en que no abrió sus ojos no podía ver absolutamente nada y le cambió la vida ¿verdad? ansiedad depresión perdió en ese entonces su trabajo eso afectó la relación con sus amistades con su hijo en fin muchas cosas pasaron en su vida hasta que gracias a Dios Alicia se enteró de la fundación ojos que sienten y yo me acuerdo que Alicia me platicaba que una de las cosas que ella pedía a gritos es volver a ver la luz en un sentido metafórico ¿no? de volver a retomar el camino y Alicia llegó a la fundación la entrevistan y lo primero que le dicen a Alicia te vamos a ayudar mañana comienzas tu curso de fotografía y Alicia se ofendió dijo estos locos ¿de qué están hablando? te estoy diciendo que yo soy ciega y me estás diciendo que venga yo a un curso de fotografía no entendiste absolutamente nada claro que sí entendimos Alicia si quieres volver a recuperar el camino a ver esa luz que tú estás diciendo tienes que venir a tu curso de fotografía imagínate esto y eso Gina lo conceptualizó esto hace muchos años imagínate que ella dijo wow ¿qué pasaría si le volvemos a dar esperanza a las personas débiles visuales o a las ciegas enseñándolos a tomar fotografía a romper sus creencias a romper sus paradigmas wow y eso es lo que hoy hacen y lo vas a ver ahí en las sorpresas que la fundación tiene para ti en algunas de las donaciones wow tienen un regalo espectacular para ti fotografía fotografías tomadas por ellos es simplemente mágico yo tengo aquí algunas fotografías en mi casa bellísimas y cada vez que las las veo me dan perspectiva de estar bien de estar con vida de estar con salud y de que todo es factible de que todo es posible amigos amigas contagiemos de más esperanza al mundo los invito a que cada uno de ustedes se vuelvan personas de influencia las personas de influencia inspiran las personas que inspiran ponen el ejemplo el ejemplo arrasa nuestro mundo hoy está siendo cuestionado nuestro mundo está siendo retado y es por esto hoy más que nunca tú necesitas tu familia necesita tu empresa necesita la comunidad necesita nuestros países necesitan el mundo necesita la mejor versión de nosotros deseo lo mejor para cada uno de ustedes este cierre de año no arrastres al 2022 rencores de este año resentimientos o culpa resuelve todo lo que tengas de terminar este año y comienza un 2022 de manera extraordinaria y para poder empezar ese contagio de esperanza si puedes aportar lo que sea posible para ti ojos que sienten te lo vamos a agradecer muchísimo o a la causa que sea relevante para ti do o no Gracias por ver el video.